¿Qué es Dani? Están viendo los jugadores morales Eh... Ver que siempre ganen ¿Siete caballeros? ¿Para qué? Es que Dani ataja muy bien Ver los partidos Y disfrutar y mucho ¿Qué no le da respuesta? ¿A medio tiempo? ¿Participen? ¿Y qué ha estado? ¿Y les ganes? Ya, y me gustaban los partidos de Zapriza Como siempre, que es el equipo campeón Del país Es que él nunca ha venido al estadio No sabe nada Que Zapriza juega Que se sabe muy bonito Y que... Que el Zapriza quede un buen ambiente ¡Esto! ¡Ostras! 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 ¡Gracias!